Yo soy el hombre aborrecido desde mi brazo Es por eso que yo me alejo, lejos de hoy, amor Yo soy el hombre aborrecido desde mi brazo Es por eso que yo me alejo, lejos de hoy, amor Solo el reflejo de aquella luna te alombrará Pero el cariño que no te olvido te alombrará Solo el reflejo de aquella luna te alombrará Pero el cariño que no te olvido te alombrará ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!